Nos encontramos esta noche nuevamente en este gran evento musical, la farándula, lo mejor de la farándula. Aquí nos encontramos con un dúo musical, se llama Infinity de la Bachata. Fanny y Juancho, vamos a preguntarle. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta entrevista. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en los premios urbanos. ¿De qué país son ustedes? Somos dominicanos, pero vivimos en Nueva York. ¡Qué belleza! Traiendo la música bachatera, la alegría, como ustedes saben, caribeña, aquí a Nueva York, a Estados Unidos, USA. Fanny, ¿cómo te inspiras tú para cantar la bachata? Bueno, lo que pasa es que como soy dominicana, la bachata va en mi sangre. Y nos inspiramos en el amor, en la tristeza, en todo, para cantar la bachata. Y estamos trabajando duro para nuestro público, haciendo bachata buena para todo el público. Y Juancho, ¿cómo nace la idea de hacer un dúo? Bueno, fue relajando un día y de ahí fue que arrancamos, relajando, cantando, porque yo cantaba en inglés antes y ella cantaba bachata desde hace tiempo. Y probamos una cosita y de ahí tiramos para adelante y salió bien, gracias a Dios. Cuando cantan, ¿ese corazón late para el público o también late aquí para Juanchito y Juanicita? No, 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 no estamos casados, no somos novios, somos amigos, casamos en la bachata nada más. Es algo muy lindo y muy difícil mantener esa individualidad, ese profesionalismo, ¿verdad? Es muy difícil. Sí, es bastante difícil. Este medio es bien difícil, pero si uno trabaja con el corazón y con mucho amor para nuestro público, todo sale bien. Buenísimo. Díganos, ¿cuál es la última canción? ¿Tienen ustedes un repertorio de ustedes o cantan música que ya lo han hecho otros artistas? Sí, estamos haciendo música de nosotros, temas de nosotros, pero también estamos haciendo canciones de otros artistas. La canción que tenemos de promoción es de un grupo mexicano, se llama el grupo Macorny, es la canción de promoción, se llama Me Puedes Pedir Lo Que Sea. Qué linda, qué linda. Ok, dime, una probadita de lo que cantan, una probadita. Arranca, arranca. Pero nunca me pidas dejarte, que deje de amarte, o dejarte de mí, nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así, puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti. Un aplauso, Martín, infinitim. El dúo de la bachata para el programa El Mundo al Día con Gloria, a través de RadioTVLaz.com, les habla Gloria Reyes Barros. Muchísimas gracias por formar parte de este gran grupo de talentos. Despídase de nuestra comunidad. Queremos darte las gracias a ti por la entrevista Y queremos decirle a ese público Que estamos trabajando duro Con todo nuestro amor para todos ustedes Y gracias por el apoyo Adiós mi gente Fue un placer Para hablar con ustedes y estar aquí con ella Que es muy bella, gracias a todo el mundo Follow us on Instagram Facebook, Infinity de la Bachata Follow us Thank you